Bienvenidos a nuestra sección de videojuegos. Hoy queremos hablarles de un juego de la casa de Ubisoft, también considerado como un eSport, nada más y nada menos, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. A pesar de ser un juego que salió en el 2015, al día de hoy ha demostrado ser uno de los FPS de estrategia más jugados y aclamados en el mercado. Este juego multijugador se caracteriza por ser de grupos de 5 personas, en los cuales unos tienen el rol de atacantes y el otro de defensores, los cuales tienen que utilizar tácticas y especialidades de cada operador para poder lograr su objetivo. El juego todas las temporadas nos entrega nuevos operadores, con especialidades diferentes que rápidamente son adaptadas al modo de juego de la comunidad. Al día de hoy nos encontramos en su quinta temporada, con un total de 27 atacantes y 27 defensores. En cuanto a los modos de juego existen 4, Ranked, Unranked, Quick Play y Terrorist Hunt. El modo casual es la opción de aquellos que quieren disfrutar del juego sin la tensión de bajar o subir de rango. Y por último tenemos Terrorist Hunt, en el cual nos encontramos con los mismos objetivos, pero esta vez no es jugador vs jugador, sino contra un AI del juego como tal. Este modo de juego es muy interesante para aquellos que apenas comienzan a jugar, ya que les permite adecuarse a los objetivos que tendrán en los otros modos de juego. Hoy por hoy Rainbow Six se ha demostrado ser un juego que sigue en desarrollo, añadiendo nuevas mecánicas al juego y nuevos eventos de manera frecuente, haciéndolo más dinámico. Ahora mismo hay un evento llamado The Grand Blashering, en el cual el objetivo es robar cajas fuertes del equipo defensor, con la limitante de solo usar escopetas. Bueno, esta ha sido nuestra recomendación para el día de hoy, déjanos tu comentario acerca de que te pareció el juego, y si te gustaría ver más contenido como este, por favor háznoslo saber por medio de un like. No olvides suscribirte y activar el botón de las notificaciones para que siempre estés al día con nuestros próximos videos.